Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Eres la mejor de todas, para describirte las palabras Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras, la mejor de todas Yres la mejor de todas, para describirte las palabras